Saludos cari amico y mi hazard de encontrillas con Brasil Esperandisto en Pekino Saludos, no estás Rafael No estás en la misma urbana, no estás en la misma urbana En la urbana ¡Tú te hazardes! ¡Tú te! No estás en igual tegmento de igual restauración en Pekino ¡Gulo! ¡Gulo mal andanlí! ¡Gracias! 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 ¿Qué estás haciendo cuando me dices un saludo a ti? No, me sorprendí, ¿no? Porque me miras, ¿qué quiero decir un saludo a mi? Porque me doí y veas mi visión y pensas, ¡oh, no es increíble! ¡Esto es mi! ¿Qué piensas tus amigos piensas sobre ti que hablaste esperando? Me piensas que por ellos es un interés experto, porque ellos de los días que me podían esperar, entonces no habían visto a mí con Esperandisto efectivamente para hablar de la lengua. Entonces, eso es lo único apoyo que ellos vean aquí en escena, así que esperan que se encuentran en ese lugar y comienzan a interpretar palabras por la lengua. ¡Gracias! No, este es el primer tiempo de Pequeno. Entonces, ¿cuál parte de Pequeno es la que se trata de vivir el primer tiempo? Me piensas que el parque es la parte bela. No, este es el sacuro y yo entro en el parque. Esta es la parte recomendada por el fin de marzo, comienzo de abril. El frío es el persico y el flor, hay muchas partes y muchas locas entre la urgen. Si, aquí en Pequeno, puedes ver una bella en jardín en la urgen. Esta es muy bella en un primer tiempo. Sí, sí. Sí, sí. Y, aquí en vivo, vas a grimpi en la tecmen de la ciudad de Pequeno, y habitación a la lactoteca. Sí, es muy bella. ¡Béllega! 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 ¡Béllega!